Hoy en Sin Distancias vamos a hacer un recorrido por las aportaciones de los economistas españoles en los siglos XIX y XX. Es una remisión de una de las intervenciones del catedrático de esta Universidad, Manuel Jesús González, en el programa de radio de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, entonces denominado Revista de Economía, profesor que nos dejó parte de su extenso conocimiento sobre la historia del pensamiento económico en varios programas de radio. Manuel Jesús González, catedrático de Historia del Pensamiento Económico y académico de la Real Academia Española de Historia, fue un investigador incansable, orador excepcional, autor de numerosos libros, ilustre, asturiano, cuya economía también estudió, pero sobre todo un profundo conocedor de la historia del pensamiento económico español, especialmente de los economistas monetaristas e ilustrados y de la economía del franquismo, del plan de estabilización de 1959 al que dedicó su tesis doctoral. Hoy continuamos con su estudio de las aportaciones de los economistas españoles, en este caso de los siglos XIX y XX. Nos habló especialmente de Álvaro Flores Estrada, asturiano, y de Antonio Flores de Lemus, andaluz, los dos economistas, profesores y políticos. El pasado 17 de enero hablamos de las aportaciones de los economistas españoles en los siglos XVII y XVIII. En el programa que remitimos hoy, al igual que en la anterior ocasión, es el catedrático de Economía Aplicada de esta universidad, Rafael Castejón, quien acompaña al profesor Manuel Jesús González. La entrevista que escuchamos se emitió en el curso 93-94. Buenas noches, profesor González. Hoy continuamos esta pequeña serie sobre la historia del pensamiento económico en España. Y quizás la primera cuestión que deberíamos plantearnos es, después de haber visto desde el siglo XVI las principales aportaciones de los economistas españoles, ¿cuál es la trayectoria que en el XIX se da? ¿Sigue esta trayectoria e inicio de una corriente prometedora que ya había en el siglo XVI con la Escuela de Salamanca y después con los ilustrados del XVIII presentado el panorama del pensamiento económico español? Bien, esa es una pregunta difícil de responder porque tiene elementos valorativos. En realidad, en el siglo XIX español se registra una granada flora, por así decirlo, de economistas, ¿verdad? Se trata de economistas razonablemente informados del estado de los conocimientos de su tiempo. Pero, hablando en general, cabría decir que no aportaron al análisis económico. No aportaron mucho. Contribuyeron a formar una opinión económica. Y quizás por esta razón deben estudiarse y muchas veces deben alabarse sus escritos. Pero, bueno, son quizás economistas que leen opiniones de otros economistas que están escribiendo en el resto del mundo. Han aumentado los conocimientos económicos. Han avanzado notablemente, sobre todo en Inglaterra y en Francia. Y estos economistas aplican las ideas de economistas originales que escriben al otro lado del estrecho, que escriben en países al otro lado de los Pirineos, y las aplican a la problemática española. Por tanto, no son estrictamente hablando, no son muy originales analíticamente, pero son muy importantes en cuanto influyen en la opinión económica y, sobre todo, en cuanto influyen en la política económica de los gobiernos. Son importantes porque son hacedores de política económica, ¿verdad? fabricantes de política económica. Y en ese medido debe estudiárseles, creo yo. De estos economistas, ¿cuáles fueron los nombres más destacados en el pensamiento económico español del siglo XIX? Bueno, quizás descoyantes, descoyantes, los más importantes son Flores de Estrada, Cán Gargüelles, Jaume Andreu y Pascual Madóz. Pero, hombre, sin negar interés a estos, a Jaume Andreu o a Pascual Madóz, los más importantes de todos son los dos primeros, por ser los economistas de mayor estructura teórica del siglo XIX, es decir, Flores de Estrada y Cán Gargüelles, en el siglo XIX, digo, ¿no? Después, en el siglo XX, esta vena teórica, pues, tiene herederos, como todo. No sé si mejoran el legado del padre o si lo despilfarran, como suele suceder con los herederos descuidados. Pero, ciertamente, Flores de Estrada es un economista de, bueno, de gran talla, Cán Gargüelles es un economista también muy apreciable, y los otros también, pero, vamos, son más conocidos estos dos. Estos economistas de principios del siglo XIX, ¿cómo recibieron las ideas económicas exteriores? ¿Qué hicieron? ¿Las fundieron a la realidad española o las interpretaron de acuerdo con esta realidad? Bueno, esos, sí, las recibieron leyendo, algo pensando, también las recibieron por la vía del exilio. El exilio, como el dolor, en general, es muy educativo. Tuvieron dificultades con el poder y, a veces, tuvieron que exilarse huyendo de, a veces, incluso de la pena de muerte. Quizás, repasar brevemente las vidas de los dos más importantes, de Estrada y Cán Gargüelles, tienen algún interés. Por ejemplo, Álvaro de Estrada, Flores de Estrada, pues, es un economista que nace en Asturias, en Puebla de Somiedo, en 1766, muere en 1853, y allí ya, en su tierra natal, en Asturias, cruzó las primeras letras. En otro pueblecito asturiano, en la aldea de Grado, estudió Humanidades, luego salió de Asturias y consiguió el grado de Derecho antes, la Universidad de Oviedo, y muy joven ya se hizo recibir como abogado en la chancillería de Valladolid y, como todos los otros procesores suyos, por ejemplo, pues, buscó empleo para sus talentos, para su capital humano, que era el único monocultivo, el único que exportaba a Asturias entonces, capital humano, es decir, cultura, educación, posibilidades de mejorar la política económica del país. Y este monocultivo Astur, uno de los principales exportadores, fue precisamente Flores de Estrada, casi, bueno, el economista más descoyante del XIX en esta época. Hay otros asturianos que lo habían hecho ya en el XVIII, Campomanes, Jovianos, etc., y estos asturianos que vivían al principio y le ayudaron. Con su apoyo alcanzó el cargo de oidor de la audiencia en Barcelona y finalmente fue alcalde de la casa y corte. O sea que, pero claro, Flores de Estrada llevó una vida azarosa, atormentada, como muchos economistas. Sufrió destierro, fue desterrado por Godoy cuando este se sintió molesto por una participación de Flores de Estrada en una tertulia con ideas avanzadas. Pero bueno, tenía una esposa, una mujer de alta cuna, que era dama de honor de la reina y esto le introdujo un palacio. Pasó luego, aunque efímeramente, por el cargo de Tesaloreo General del Reino y se fue distanciando de Godoy. Volvió a su pola natal, en Asturias, fue procurador general de la Junta General del Principado en 1798 y fue miembro de la Diputación en 1802. Redactó la proclama de la guerra de la Junta a los franceses, participó en la redacción de la Constitución de Cádiz y luego en Inglaterra en 1811 ya empezó a escribir, escribió su propio proyecto de constitución para la nación española. Y cuando estaba en trance de aprobación de la Constitución del XII, Flores de Estrada vuelve a Cádiz y funda un periódico. Estaban economistas muy activos, el Tribuno del Pueblo Español. Periódico de brevísima vida, ciertamente. Pero ya en el XIII le vemos de intendente militar en Andalucía y allí impulsa un plan, el plan para formar la estadística de la provincia de Sevilla. Luego fue condenado a muerte dos veces y de las dos veces escapó. Una en 1814, cuando volvió Fernando VII inaugurando el segundo tramo del ominoso reinado de Fernando VII. Y en el ínterin había escrito una representación, la famosa representación en defensa de las Cortes, que es muy conocida y está editada todavía, reeditada muchas veces. Y había regresado de su primer exilio, había representado a Asturias en las Cortes como diputado y había llegado a ejercer el cargo de ministro de Estado. Y así que durante su segundo exilio en Inglaterra es cuando más se estudia y reflexiona. Ahondó en los conocimientos primeros, estudió la obra de Ricardo y de esos estudios surge quizá el curso de economía política, que es la obra teórica más conocida de Flores de Estrada. En este plano se puede, por tanto, decir que Flores de Estrada fue un precursor de la economía cuantitativa porque se preocupó del campo de las estadísticas, pero también fue con su curso una de las vías de introducción del pensamiento de los clásicos ingleses en la cultura, en el pensamiento económico español. Yo creo que sí, que ambas cosas son acertadas. Es decir, que impulsó el conocimiento estadístico, lamentablemente retrasado entonces y durante mucho tiempo, pero impulsó sobre todo la importación de conocimientos foráneos, impulsó la entrada del pensamiento clásico, sobre todo el pensamiento ricardiano. Claro, como Ricardo, como Smith, fue un economista político, es decir, un economista que escribía sobre los graves problemas que se planteaba la política económica de su tiempo, que lo discutía en los más dispares y distintos foros. La obra, por ejemplo, esta del curso de Economía, contiene un esquema central de tipo ricardiano, pero se separa con dudosa validez teórica en algunos otros aspectos. Por ejemplo, en las opiniones de Ricardo y en general de las opiniones clásicas sobre teoría del dinero, sobre cuestiones monetarias, ahí no es tan ortodoxo Flores de Estrada. Conserva con todo un aroma claramente ricardiano y su modelo de crecimiento presenta un cierto sincretismo, una mezcla con opiniones distintas. Hay un estudioso de Flores de Estrada en España, Salvador Almenar, que ha estudiado pacientemente la obra de este economista y que reconoce la pluralidad de fuentes y de opiniones que se tejen en el cañamazo ricardiano del esquema central de desarrollo que presenta Flores de Estrada. Por ejemplo, el papel de la división del trabajo, los costes en la determinación del tamaño del mercado, la importancia de las infraestructuras para contener los costes, en fin, la función del Estado, el suministro del capital fijo social que debe hacer el Estado como babíes de transporte, etc., es resultado de las reflexiones propias de Flores de Estrada, pero es también tributario de ideas esmicianas, de ideas ricardianas, de algunas otras ideas más. A veces lo vemos a Flores de Estrada, por ejemplo, vertiendo en moldes jovellianistas sus ataques a los estorbos de la agricultura, a las intervenciones derivadas de las leyes, cuya remoción o cuyo abatimiento reclama una y otra vez en un marco de libercambio. Y parece en la Flores como inesquivable el acabar con ciertos estorbos que impiden el desarrollo económico en la agricultura, la liberalización de la agricultura. Parece, le digo yo, inesquivable esa lucha contra esos estorbos para dinamizar ese sector atrasado. España era entonces un país pertenecemente agrícola todavía, ¿verdad? Su modelo de reforma agraria, por ejemplo, es coherente con una visión de desarrollo armónico y es un modelo en cierto modo peculiar, en cierto modo hereda ideas clásicas, venía defendiéndolo ya desde atrás y escribió sobre él cuando escribió sobre el uso que debe hacerse de los bienes nacionales. Una obra de Flores de Estrada que lo propone para aliviar la carga de la deuda. Él sostiene que debe cederse la tierra en régimen de anfiteusis, tierras divididas en pequeños lotes a los campesinos sin tierra y con el rendimiento de estas cesiones de tierras a los campesinos de lotes pequeños deberían pagarse los intereses de la deuda que eran abultados entonces. No es un fenómeno nuevo la carga de los intereses de la deuda. No sé si esta medida, que no llegó a ponerse en práctica, hubiera sido eficaz, hubiera resultado. Habría problemas técnicos, habría problemas de esa enorme empresa pública estatal que se hubiera generado de haber hecho esta medida masivamente. Habría problemas derivados de la actuación de la ley de los rendimientos decrecientes que actuaría antes en lotes pequeños de tierra. Habría problemas de dimensión óptima de las explotaciones. En fin, muchos problemas. Pero la idea quedó ahí como una propuesta para abordar el problema de la deuda, el problema de la carga de la deuda del Estado de entonces, dinamizando, según su opinión, la agricultura mediante esa especie de cesión en anfiteusis de lotes pequeños a pequeños campesinos sin tierra. En este marco parece que Flores Estrada también fue uno de los precursores en la que llamaríamos teoría de la hacienda pública, del papel del Estado, de la organización de los ingresos estatales. ¿Cuáles son sus aportaciones del campo de la hacienda pública? Sí, señor, y me complace que el profesor Castejón me haga esta pregunta porque efectivamente es un clásico de la teoría de la hacienda. Divide Flores de Estrada los consumos públicos, lo que consume el Estado, en consumos productivos e improductivos. Una división que ha desaparecido hoy de la teoría económica y de la teoría fiscal, pero que tiene un eco y una utilidad que tal vez al hombre de a pie le gustaría mirarse cuando el Estado de hoy le vemos consumir de una u otra forma, ¿verdad? El criterio de clasificación entre consumo productivo e improductivo del Estado consiste en distinguir los gastos públicos que crean más valor del que destruyen, claro, porque retiran dinero de la capacidad de gasto de los particulares, de aquellos otros gastos que no tienen esa fertilidad. La distinción recuerda, aunque de lejos, la distinción vieja esmiciana entre trabajo productivo, que se materializan bienes tangibles y trabajo improductivo, que no es que no genere utilidad, sino que no se materializan bienes tangibles, ¿verdad? Y es bastante instructiva para el desarrollo económico su visión de los ingresos públicos. Los impuestos en los que se materializan deben ajustarse a ciertos principios jurídicos, cree Flores. Unos económicos y otros no, pero los impuestos deben ser, además de generales y obligatorios, proporcionales. Proporcionales. Y desde el lado económico, la carga fiscal debe recaer tan solo sobre la renta de los factores productivos, principalmente sobre la tierra. Era proclive a los impuestos directos, solo admite el impuesto indirecto sobre el lujo, y condena claramente los que recaen sobre beneficios, sobre salarios, porque son dañinos para la industria y el desarrollo, y por supuesto el diezmo. Los impuestos sobre el capital merecen también su condena, por el daño que acarrearían al retraerse la inversión, etc. En este sentido, también se puede decir que llegó a tocar temas monetarios en cuanto su visión del papel del dinero y de la banca. Sí. Su concepto de papel moneda, hasta el valor del dinero a las reservas metálicas que lo soportan, difiere un poco de posturas más ortodoxas, ¿verdad?, en sus ideas sobre la relación entre el dinero y los precios, en qué medida el exceso de cantidad de dinero en el sistema provoca un alza de precios. Se acerca más a la postura de una tradición monetaria inglesa, la tradición asociada al nombre de la banking school, de la escuela bancaria, que una rígida posición monetarista, cuantitativa, a la manera de Ricardo. No es un especialista en teoría monetaria, simplemente que ha leído a los clásicos y opta por una de las posturas que entonces se debatían en los clubes de economía política londinenses. ¿El pensamiento de Flores Estrada se puede considerar como un pensamiento liberal, librecambista? Yo creo que el balance es indudablemente afirmativo. Es decir, que Flores Estrada mantiene un esquema básicamente liberal, aunque matizado, matizado por su propuesta de reforma agraria, por su propuesta de cesión bajo anfiteusis de aquellos pequeños lotes de tierra. Su opinión monetaria no es muy acabada, ¿verdad?, pero incluso su defensa de la teoría del comercio ahí es clarísimamente liberal. Su defensa de la teoría de los costes comparativos, por ejemplo, la teoría de las ventajas relativas, como decimos hoy, es utilizada como arma de lucha contra el prohibicionismo. Los aranceles, la pretendida protección a la industria naciente, son atacados sin piedad. Y es que gran parte del siglo XIX se haya intelectualmente transido, atravesado, surcado por una polémica vigorosa, muy agria, en ocasiones, entre los partidarios del comercio libre y los defensores de la protección. Y en la defensa del librecambio se agrupan economistas como Flores Estrada, Cán Gargüelles, políticos como Gabriel Rodríguez, Luis María Pastor, Laurano Figueroa. Eran los librecambistas de entonces, la gente, la avanzadilla progresista de la época, en el campo de la ciencia y de la política. Y en la otra orilla sitúanse los proteccionistas. Sostienen, por ejemplo, los proteccionistas la necesidad de una cierta cuarentena económica, un aislamiento del país y de la economía, entre tanto, se vigoriza la industria interior, la industria española. Y en su bando militan claros defensores de intereses industriales o de intereses cerealistas. En el lado de los militantes proteccionistas, en su teoría, hombres de empresa, sin gran aparato analítico, no eran profesores, ¿verdad? No faltan quienes articulan una colección de argumentos teóricos en su defensa. El más capaz de todos los proteccionistas, que moldeó las ideas con argumentos económicos, fue Eudaldo Jaumandreu. En todo caso, Jaumandreu y los suyos contaban con una acendrada tradición en España, la vieja tradición de prohibicionismo, tan cercana al sentido común y tan alejada del sentido científico y analítico, creo yo. Los librecambistas lo tenían muy difícil. La planta liberal casi siempre fue flor de un día en España. Sus argumentos son de importación y al importarlos actualizaron, quizás sin pretenderlo, ¿verdad? Pero el estado de los conocimientos económicos, que estaba muy retrasado en el país. En este marco, esta lucha entre proteccionismo y librecambio, ¿cuál podía ser la conclusión, cuál es el saldo general de finales ya del XIX y principios del siglo XX para el pensamiento económico español? Hombre, la conclusión, es una conclusión personal, el saldo es melancólico. Hay un poco de melancolía. Realmente, cuando el gran economista, el librecambista, aunque comenzó sus pasos como proteccionista, el Laureano Figueroa, cuando la revolución del 48 le eleva al poder y pone en marcha un proceso de desarme arantelario progresivo, en la famosa base quinta, al final se suscitan tales intereses en contra, todos los intereses de cerealistas, de fabricantes, etcétera, se suscitan y se levantan en contra y se defienden y se articulan que la base quinta está condenada a muerte. Cuando ya vuelven sus seguidores después, en el reinado de Alfonso XII, la suspensión de la aplicación de la base quinta es inevitable y ya un real decreto del 17 de julio del 75, el arancel del 77, le da la puntilla a la base quinta. Es verdad que vuelven en el 82, pero intentan resucitar la susodicha base quinta. Intento vano. Por completo triunfa el proteccionismo con el gobierno Cánovas, el arancel del 91 plasma la victoria, con la ley de bases de 1906 vigente hasta 1922, más proteccionista si cabe, la base quinta desciende al sepulcro del olvido y se termina el impulso proteccionista liberalizador hasta tiempos muy, muy recientes. La lucha de flores de estrada es muy interesante y quizás merecería la pena que le echáramos un vistazo algún día, si no hoy mismo podríamos decir algo de él. Habría que señalar que la base quinta era una ley que establecía una reducción progresiva de los aranceles frente a las importaciones del exterior. Sí, en realidad fue Laureano Figueroa, un economista que había nacido en una familia catalana de comerciantes. El 4 de julio del 16, Figueroa absorbió sus primeras enseñanzas de economía en la cátedra de economía política de Eduardo Jamandreo, precisamente, y sus primeros pasos fueron estudiantiles, fueron proteccionistas. Pero después de realizar sus estudios en los años 1839-41, no sólo aprende pedagogía, sino que culmina su licenciatura de leyes, asiste a las clases de Eusebio María del Valle. Y es por estos años cuando enraizan sus convicciones librecambistas. Gómez Molleda ha encuadrado a Figueroa en la generación del 68, también llamada de los demócratas de cátedra, nacidos en la alborada de los treinta, admiradores, algunos de ellos de San del Río, de filiación clausista, que obtienen sus cátedras en Madrid poco antes de la gloriosa. Y así sucede con Castelar, profesor de Historia de España, con Nicolás Almerón, profesor de Filosofía, con Gumersino de Azcárate, profesor de Legislación Comparada, y con Figueroa, profesor de Economía Política y de Derecho Administrativo, y en cuyo programa de oposiciones a las que concurren en el año 1846, aletea ya un nítido ideario librecambista. No sé si este traje resultará un tanto procustiano para Figueroa, pero el caso es que cuando la revolución del 68, la EUPAL va al Ministerio de Hacienda, suprime de entrada el derecho diferencial de bandera e inicia una reforma arancelaria, liberizadora, progresiva, la ley arancelaria no se hace esperar y el 1 de julio del 69 cobra vida legal. Sanciona la derogación de la legislación prohibicionista sobre exportaciones e importaciones, recorta hasta un tope máximo del 30% los gravámenes de importación, establece unos derechos fiscales del 15%, dispone en una de sus bases, esa base quinta famosa, un desarme arancelario escalonado desde 1875 hasta 1881. Triste vida le esperaba a la base quinta, y triste vida, por tanto, al impulso liberalizador de Figueroa en el sector exterior. Hay que esperar a tiempos mucho, mucho más recientes. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que le pasó? Hombre, pues que los intereses contrarios siempre que hay que liberalizar, pues se concitan todos los intereses, los que sufren con la liberalización y los que sufren en el periodo transitorio, aunque después estuvieran mejor. Y luego tuvo mala suerte, un gran vocero, Vosila Brús, caldeó las mentes populares desde el altavoz de la prensa, el protector del pueblo, un poderoso grupo de presión organizado en torno al fomento de producción nacional también se opone, sin fuerzas exteriores que la apoyen, con voceros capaces, como Vosila Brús, con políticos de nota, como Cánovas del Castillo. Los esperanza entre las medidas inaugurales del reinado de Alfonso XII, ya se inscribe la suspensión de aplicar la base quinta antes de que hubiera entrado en vigor. Y así, por un real decreto, se acaba la base quinta, se intenta otra vez, vuelven a intentarlo y es como el velo de Penélope, la lucha por la liberalización y los intereses que se levantan una y otra vez, que asoman su cabeza de hidra amenazadora y acaban con todo impulso liberalizador, perjudicando a la larga, incluso con el apoyo del pueblo, al propio pueblo. El triunfo, por lo tanto, del proteccionismo en el final del siglo XIX, parece que también no solo afecta al desenvolvimiento económico de la economía española, sino, ¿podríamos considerar que es también una cerrazón del propio pensamiento del siglo XX, de la primera mitad del siglo XX, en las ideas económicas que llegan a España? Bueno, excepto ya en Flores de Lemus. En realidad, estas ideas proteccionistas fundamentalmente están en las capas populares. Son mitos populares que todavía están hoy en día. Todavía hoy le preguntas en la calle a una persona, dice, oye, ¿por qué no podemos tener un coche español? Hay que saber un poquito de teoría económica para darse cuenta que eso es ineficiente. Un coche enteramente español. Y que la especialización vertical, pues, puede ser que los faros tengan que ser quimbi, que los asientos tengan que ser recaro y que la carrocería tengan que ser italiana. No lo sé, pero la idea fundamental es que muchas de las ideas populares son derivadas de la extensión de mitos y de la poco conocimiento de los mecanismos de análisis económicos, y luego también de la sensibilidad de que los intereses inmediatos, a corto plazo, son defendidos por el estatus quo proteccionista, aunque a largo plazo una situación liberal, pues, los beneficiaría a las clases, a las masas populares. Pero a largo plazo tiene una asimetría informativa, la gente lo ve con una miopía, está demasiado lejos y lo subestima. Todos subestimamos el largo plazo. Preferimos el presente y dudamos del futuro. Y esa es la razón fundamental. El economista que vuelve a recuperar la bandera y el fuego de la ciencia económica por autonomas es Flores de Lemus, la gran figura del economista, mitad profesor, mitad funcionario, que ha dado abundantes frutos hasta tiempos muy cercanos a esta forma de ser economista. Hombre, el mérito fundamental de este economista de Flores de Lemus no reside tanto en la novedad de sus teorías, pues, en buena parte, las teorías no eran propiamente nuevas, como en su capacidad de combinarlas con un manejo sistemático de los hechos, en su aplicación empírica. La verdad es que Flores generó una estirpe nueva de una fauna profesional de discípulos, Carander, Rodríguez Mata, Viñuales, hasta los modernos Velarde y Enrique Fuentes Quintana. Su heurística fundamental, su gran novedad, la gran aportación de Flores, es ensayar la teoría en la minuciosa consideración de los hechos. Es decir, que esto marcó para siempre a sus discípulos. Quizá no se haya destacado suficientemente este hecho, pero para mí es el rasgo caracterizador más importante de un economista científico, un rasgo predominantemente metodológico, ¿verdad? Porque poco importa que haya sido influido por la escuela histórica alemana, lo importante es que con una mala uva pueda hacerse siempre un buen vino o un mal vino, y un mal vino siempre puede dar un buen vinagre. Y eso debe ser quizá el penetrante instinto de economista de raza que tenía Flores. Los escrupulosos hábitos intelectuales suyos, las ciencias jurídicas formaron parte de su formación, pero sobre todo también de su forma de trabajar. En realidad trabajó en parte en el ministerio y en parte en la universidad. En el ministerio de Hacienda hizo del despacho del ministerio un laboratorio y de sus líneas de investigación hizo un vivero de discípulos. Fue callado, no hizo ruido, como Fuentes Quintana ha dicho, Flores de Lemus llevó adelante una reforma fiscal silenciosa, sin mucho ruido. La describió agudamente así el profesor Fuentes Quintana. Por aquel entonces la española era todavía una economía fundamentalmente agraria, así que la agricultura reclamaba parte de los intereses de Flores, ¿verdad? Y luego los problemas fiscales. Estas dos grandes líneas están durante mucho tiempo presentes en los intereses de los economistas españoles. Podemos, por tanto, considerar y quizás cerrar aquí a Flores de Lemus como ya el padre de la moderna escuela de pensamiento económico español prolongada, digamos, y como ha señalado antes el profesor González en nuestros días, con figuras tan señeras como el profesor Velarde, o como el profesor Fuentes Quintana. Bueno, al menos uno de los padres, uno de los padres, y nos hemos dejado en el tintero, lo más importante o más conocida, por lo menos, obra de Flores, la del dictamen de la comisión nombrada por una real orden, la real orden del 9 de enero del 29, para el estudio y la implantación del patrón oro. Es un debate importante este. Flores es cauteloso y dice que no se debe volver al patrón oro, el que Peña se había separado, hasta que no se corte el problema, hasta que no se corte la inflación, ¿verdad? Hasta que no se acabe con la inflación, para lo que aconseja medidas de política monetaria, por cierto, cosa que suele olvidarse. Pero sí, uno de los padres, sin duda. Hombre, personas como Velarde, o como Fuentes, supongo que estarán de acuerdo en que han bebido en muchísimas fuentes ya, la literatura económica se ha multiplicado, no solo les ha influido Flores, les ha influido Flores, les ha influido Torres, les ha influido Castañeda en su época, quizá, y después toda la teoría económica moderna y toda la teoría fiscal, todos los escritos de los comienzos actuales. Ya el profesor Velarde y el profesor Fuentes Quintana son una especie de jóvenes permanentes, atentos, como dijías, a lo que está escribiendo, se está escribiendo y debatiendo en el resto del mundo, y están aplicando, como hicieron sus grandes maestros, están aplicando los conocimientos mundiales a los problemas españoles, a los problemas casi locales en este pequeño rincón de Europa, más cerca de África que de Copenhague. Bien, yo creo que quizás con esta incógnita de cuáles son esos problemas que podría dar lugar a hacer una otra sesión, otra emisión sobre los debates actuales en las ideas del siglo XX, despedimos nuestra emisión agradeciéndole al profesor González su intervención una vez más en este ciclo sobre la historia del pensamiento económico. Muchas gracias. En Sin Distancias y en el tiempo de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales les hemos ofrecido un recorrido por las aportaciones de los economistas españoles de los siglos XIX y XX. Es una remisión de una de las intervenciones del catedrático de esta universidad que ya nos ha dejado Manuel Jesús González, que nos dejó parte de su extenso conocimiento sobre la historia del pensamiento económico en varios programas de radio de la entonces denominada Revista de Economía. Este programa se emitió en el curso 93-94. La próxima semana tendremos como invitado al catedrático de Economía Aplicada, Victorio Valle. Ha sido nombrado doctor honoris causa por la UNED el pasado 28 de febrero en el marco de la celebración del 40 aniversario de la UNED. Hasta el jueves próximo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!